Música Todos ustedes saben que perdemos agua en cantidades industriales vía la piel, vía los pulmones, vía la orina y vía las heces fecales. Esa agua hay que reemplazarla y es una agua que nosotros debemos hacerlo adecuadamente y de la mejor manera. Doctor Vigilio, este es el agua Planeta Azul, una agua que llega a todas las partes del cuerpo necesaria porque combate los distintos y diferentes procesos de purificación para obtener una agua natural ideal para nuestro cuerpo. Bebamos. Agua Planeta Azul Doctor Rodríguez, hay algunas limitaciones con el uso de la acupuntura. Qué bueno que tiene esa amplia gama de aplicación. Señoras y señores, cualquier cosa que usted haga para evitar los fármacos, inclusive los fitofármacos, que usted no necesite medicarse, yo creo que usted debe de darle una consideración de lugar. Y esa es la acupuntura. ¿Alguna limitación? Bueno, como la mayoría de las técnicas de medicina alternativa, la acupuntura tiene muy pocas contraindicaciones, muy pocas. Una contraindicación muy importante es que, por ejemplo, hay que tener cuidado si tienes una mujer embarazada en frente tuyo, no debes usar. Pero yo quisiera ir un poquito más allá acerca de lo que podrían ser las contraindicaciones o los cuidados. Hay que tener pendiente que la acupuntura son agujas que estás poniendo en el cuerpo. Si bien son pequeñas, no tienen ningún tipo de medicamento, no contienen ninguna sustancia, definitivamente las estás poniendo sobre la superficie del cuerpo humano y hay zonas donde puede ser un poquito peligroso. Por lo tanto, una recomendación importante, muy importante, es que si vas a ver un acupunturista, te asegures que es una persona entrenada. Eso es muy importante. Y una persona entrenada va a tener el criterio para decidir qué hacer contigo, qué poner, qué no poner y sobre todo para reconocer las limitaciones que tiene el tratamiento que te está dando y en qué punto necesitas algo más. Doctor Rodríguez, ya nos hicieron señas de que se acabó el tiempo. Gracias por su comparecencia. Doctor Rodríguez, ya sabemos que usted tiene su práctica profesional tanto en salud pública como funcionario y en Naturland. Así es. Allá podemos verlo en el 809-548-6294. Doctor Virgilio Rodríguez, acupunturista, especialista en medicina oriental. Bueno, señores, nos volvemos a ver la semana que viene como en el área de la salud y mañana con el consumidor de nuevo. Que Dios les bendiga. Será hasta tanto. Doctor Virgilio Rodríguez, acupunturista, especialista en medicina oriental. 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 Gracias.